Esloras, vas a ver barcos Las 440 son hoy nuestra máxima expresión en tamaño Es una lancha, claramente no es un barco, no es un crucero Lancha muy maniobrable, nunca marinero, algo muy sencillo Poco alteroso, poco vulnerable al viento Muy usable y con algo de habitabilidad adentro Que la verdad te deja pasar un fin de semana a bordo Es muy cómoda siendo una lancha Tienen todas las bondades de un barco, de un crucero Pero seguimos haciendo lanchas Esta lancha se construye de manera tradicional Tiene garantía de 5 años de casco Y del motor lo que debe fabricar En este caso el importador, que es Yamaha Argentina Y siempre con productos de última calidad Esta lancha tiene grupo electrógeno americano Aire acondicionado, bow thruster holandés Siempre de lo que nos ofrece el mercado Tenemos las mejores expresiones en calidad Para cada uno de los subproductos que tiene la lancha Nosotros normalmente no vendemos algo que sea básico Y hay que darle, no es un mecano a armar Normalmente nuestro piso ya es absolutamente completo Puede haber alguna paquetería que le ponga al cliente En cuanto a audio o algo muy a gusto de él Pero puntualmente vienen muy equipadas Desde la más sencilla de todas Es una lancha que tiene un gran living Con tres sofás dobles o triples Un solarium de popa muy lindo Tiene en proa, también se le ponen colchonetas Y tenés otro espacio para solarium Timonel, acompañante de timonel Es una lancha muy cómoda para 8, 10, 12 personas Ese es su formato más o menos razonable En cuanto a habitabilidad Interior tenés un camarote compartimentado Un baño en semi-suite Al cual entras desde el cuarto y desde la dinette Una dinette con una mesita para 4 Cocina un galley completamente colapsado de cosas La lancha tiene una heladera enorme Una heladera grande No un frigobar, no un bajo de mesada Tiene anafe, a mí en este caso tiene anafe Afuera y adentro Tiene un pozo de vidrio afuera Y tiene abajo de donde estamos Una conejera muy cómoda para 4 personas ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Es una 440 con montaje triple Tiene 3 motores de 300 caballos Son motores de 6, de 4169 centímetros cúbicos Bueno, los motores son japoneses Tienen 3 años de garantía O 300 horas de uso También el equipamiento con el que vienen los motores Son hélice de acero Comando y pantalla digital multidifunción Es una embarcación de gran porte Que obviamente está propulsada por 3 motores De 300 caballos Que si bien la función de los motores Pueden ser para trabajo También están pensados para actividades deportivas náuticas O obviamente en este caso como una navegación Esto es un proyecto que se venía ya hablando Desde el año pasado Y bueno, hoy poder lanzarlo Y poder mostrarlo en el programa de ustedes A nosotros, digamos, nos llena Como te dije, de orgullo Y también la posibilidad de Seguir pensando proyectos nuevos Junto con el astillero mediterráneo Esos 3 motores van a un morse doble Que mucha gente piensa que siempre hay 2 inyuntados Por ejemplo, va a Bori Centro O este Bori Centro Es así El primer morse que vos muevas Si movieras de a uno Vas a mover el motor de esa banda De la banda que estás tratando Y el resto Los otros dos quedan después Entonces Es aleatorio el del centro Con el cual se va a hermanar Siempre es con el último joystick que vos muevas Hay una tendencia por la cantidad de beneficios que tiene La verdad es que mucha gente sigue lamentando O perder de alguna manera la planchada de popa Que es un lugar muy lindo para la lancha Es un lugar que realmente es muy ameno O sea, la planchada de popa siempre suma Pero bueno, hay gente que Contemplando todas las bondades del fuera de borda Termina priorizando esta mecánica Con patas fuera del agua Con mantenimientos y demás Antes que tener la planchada Por suerte venimos entregando muchas lanchas Que teníamos del año pasado El año pasado fue muy muy bueno en ventas Y se continuó esta tendencia este año Ya tenemos varias ventas de los primeros meses del año Tuvimos una muy buena experiencia En el último zanonáutico Que fue octubre o noviembre Y tenemos una proyección para un año muy interesante Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Después de haber compartido una jornada de navegación En este imponente offshore motorizada con tres motores Empezamos estas conclusiones Mencionando, como lo hacemos siempre Sus principales características Tiene una eslora de 12 metros con 3 centímetros Una manga de 3 metros con 18 Un puntal de 1 metro con 96 Y un calado de 60 centímetros Su peso sin motor es de 5000 kilogramos El rango de potencia es de Dos motores de 320 HP Dos motores de 430 HP Y tres motores de 300 HP en la versión fuera de borda La capacidad de combustible alcanza los 600 litros Y la de agua potable los 150 litros Tiene una capacidad para 12 personas Dos camarotes Tres camas Y un baño Su diseño exterior es muy característico de la marca Está inspirado en líneas americanas Con un fondo en B Modelado con cantoneras cortas Y dos deflectores de fondo Logrando muy buenas condiciones de navegación En aguas agitadas El interior es muy cómodo Cuenta con una cocina totalmente equipada Y una amplia dinette en la banda opuesta El camarote de proa con baño en suite Y el camarote de popa con dos camas Y mucha amplitud Completan el interior de esta embarcación La gran luminosidad La tapicería Y los revestimientos Son detalles que se destacan En esta Mediterranean 440 El equipamiento de serie es muy completo Cuenta con un sistema 12 y 220 voltios Inverter VHF Sistema de audio Heladera microondas Anafe eléctrico Herrajes en acero inoxidable Y recubrimiento con alfombras Evolve desmontables en el cockpit Y teca en la planchada Esta embarcación está equipada Con tres motores fuera de borda Yamaha De 300 HP de potencia cada uno Excelentes máquinas japonesas De seis cilindros en B Con 4.2 litros de desplazamiento Con sistema DOC 24 válvulas Y tecnología EFI Inyección electrónica Cuentan con hélice de acero de 17 pulgadas Y pantalla digital Su peso es de 260 kilogramos cada uno Tienen paredes cilíndricas fundidas con plasma Que le da un 60% más de dureza que el acero Al tiempo que reduce el peso Y mejora la refrigeración El resultado es ahorrar hasta el último gramo de peso Para obtener el máximo rendimiento Sin sacrificar la durabilidad Su sistema de admisión de escape Optimiza el consumo de combustible Y garantiza mayor torque Un funcionamiento silencioso Y baja emisión de polución Son los primeros V6 de la industria Que se ofrecen con dirección eléctrica incorporada Tienen tres años de garantía O 300 horas de uso Lo que ocurra primero Realizando los servicios correspondientes Veamos los datos obtenidos en navegación A 4200 RPM Su velocidad crucero fue de 20 nudos A 5900 RPM Su velocidad máxima alcanzó los 48 nudos El consumo estimado a velocidad de crucero Está en el orden de los 25 litros hora por motor La Mediterranean 440 Offshore Es una embargación para disfrutar de una buena vida a bordo Muy marinera para las largas travesías y navegaciones exigentes De altas prestaciones Con un confortable interior Y un esmerado y cómodo cockpit ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo